que le parece el clima el ambiente pero pero este tampoco está haciendo mucho viento porque estuviera haciendo el ventarrones aquello que viene también estaría feo rica cálida cálida rica no lo hace sudar a uno tampoco y más que el ambiente con esta musiquita así de fondo al final se llenó yo pensé que no iba a venir gente y más que una camionada de gente no pero es que no habían venido como saben que empezamos un poquito tarde dijimos a las cinco y media son las siete y media dos horas que somos salvadoreños yo sigo existiendo camas que se verán cosas de la palabra como país de manzana país de pera y chocolate o algo así se mira es que lo único que no probado es eso y el de la mire vengan a ver de la muna vengan a ver de la mona mire miren esto es el de la mona y la ave mire y la mona estaba decepcionada estaba decepcionadísima pero se le ve bien rico se mira bien fíjese pero la pregunta que fue la última que terminó aquí lo único que se ve demasiado delicioso cual la también está el trabajo de la de la norma y la alejandra la parejita la parejita hay los niños también que ayudaron a tanto panes papá aquí miren miren hay tan y el otro tiene quienes cocinaron estos ustedes 34 y y y y también anderson y 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 jajaja o sea la m le con su equipo de asistentes en otras palabras vaya en 8 8 y y y a la llena al final y su eso la yen y que tanto dijo un y yo estoy aburrido tanto probar pero solo porque lo que para mis hijos bueno pero final se hizo este tenemos ayuda en algo para no estar enciendos los niños van a que la mesa y los adultos en esto así que díganos adultos que están atrás que el diablo lo puede hacer quisiera apagar un rato la luz como debiera solo los poquitos probamos y ahorita la mejor verdad el archivo ahora sí lo que faltaba mira el otro árbol de allá y mira que la torre más que también él nos sentimos así como el día de tía maría imagínense que no tuvimos así tanto tiempo para planificarlo así prácticamente es casi casi de un día para otro va que que tanto así que ni que era plato compramos vamos a ver bichito 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 ay dios no me escucho como ha cambiado pero no se bañó sinceramente mi modo perfume tiene que ver un trabajo no 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 la señora que está con la tía líder y decirle que pasen que son bienvenidas por favor decirle que dice armando ella sabe que dice armando que venga y en carrera y cuando pase por ahí también a la doña lidia para trabajar si es bueno mire esa mujer así como es para trabajar para trabajar es que la maestra también rebusca vaya entonces me gusta la musiquita de fondo para mientras comenzamos voy a ver el sonido y todas las cosas para ordenar la gente y comenzamos me gusta la musiquita yo le digo a Cama que se mira como si hubiera fiesta si me gusta la torre de fondo y es que si quedo bonita bueno ahora si ya estamos listos miren todos los chicos preparándose para que en su propio lugar con las comidas deliciosas uy 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 colecito usted está listo más que listo va nos hemos preparado aquí con mi chica un montón de cosas está volviendo la cámara así porque como ha estado así esta bicha fíjate que es uno chico que yo es que ha estado bien a tarea yo le dije yo le dije yo le dije la comida quiero contar que ustedes porque yo sé que sí porque yo soy la clase de cocinera que es que sabe pues usted ya se sentía confiado de que la comida les iba a salir bien si yo solo le dije yo voy a hacer nomas miel salada y usted haga todo lo demás todo lo demás o sea que no pero es de la comida de la comida ah y él me ayudó a pelar el pezú a pelarlo como todo un buen ayudante porque en este caso sería un ayudante claro wow entiendo todo delicioso es que si me gusta como se ve buen ayudante hasta el escabete y el pulgar allá está mira mira que rico no queda el escabete y nosotros ay buena ay tú me paro por acá pero si nos ha quedado bien bueno si me gusta como se ve la gallinilla no digo los pavos las ensaladas miren que ordenadito todo mira el arroz como se ve también el arroz también rico hasta lleva maíz ajá pero todo ese curtidito todo el escabeche yo le digo a la Daisy que estoy seguro que los panes así se los traigan si los panes son unas cosas que tanto le gusta a la gente es como una tradición que es ajá tradición por ejemplo para navidad para el 31 es algo que siempre es como bueno quiero saber una tradición comer panes rellenos siempre los 31 y los 24 si exacto nunca deben de faltar con una coca o una salva y los tamales y los tamales siempre los comis si siempre mi abuela también tiene esa costumbre de hacer tamales también pero por acá no es tan común de costumbre tal vez para nosotros tal vez no pero para los abuelitos algo así yo siento que si es normal es normal los panes me ha dado todo en todos los años que he estado con ellos ni modo tiene otra cosa más que dar ese fue guisado también fue guisado con ensalada así como esta si empezamos a hacer a hacer los pastos ah es cierto sería buena buena idea prepárense miren todos los chicos de caché uy que ventaja musiquita si quieren ir a un puente ejecutivo saquen una cita nomás tengo el cupado para que ha cocinado usted desde francia lo trajimos a el salvador con mi compañero que por ahí anda nosotros hemos quedado encantados del salvador la verdad encantado eso lo hicieron con el diablo verdad ajá con el diablo yo le he dicho que es el mejor platillo de verdad he dicho que es el mejor porque lo que no bueno otro día llegó a salvarnos también y a darle puenteo ah pues por eso entonces por eso anda por uno lo dijo en cámara el diablo y el choco hoy se quedaron con todo yo porque quedó rico hey venga venga compañera aquí le viene aquí será tu compañero vamos a preguntar en el salvador que se cuento con tu mejor platillo la verdad me siento muy orgulloso de venir a este lugar salvador 4K 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 la verdad que es un orgullo probar chile chile pepe probar chile chile pepe primer comida como se dice chile pepe o como chile pepe ah chile pepe disculpa el idioma pero la verdad que que estamos agradecidos con Dios que todo lo está haciendo bien y que le gusten nuestra comida italiana muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias